El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que la dependencia a su cargo ejercitará acción penal en contra del presidente municipal y cuatro servidores públicos más del municipio de Numarán, así como diez policías de Zamora, por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Los 15 funcionarios fueron detenidos desde la tarde del pasado jueves, luego de que se encontraron elementos que lo relacionan con un grupo delincuencial que opera en la región. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. El Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó de la detención de siete personas durante las últimas horas, una de ellas de nombre Gilberto, de 29 años de edad, relacionado con la aprobación de la libertad y ejecución de cuatro presuntos narcomenudistas en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Otras dos personas fueron detenidas en Marabatío en posesión de marihuana. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Con 250 elementos de diversas corporaciones, entre ellas Policía Federal, Protección Civil y Ejército Mexicano, se implementará el operativo de Noche de Muertos 2014 del 31 de octubre al 2 de noviembre en los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, Huiramba, Salvador Escalante y Sinsunzan, donde se espera recibir a más de 120 mil visitantes. 250, lo que estábamos viendo es lo que vamos a considerar de otros como apoyo regional de otros municipios para los efectos de cuidar la presencia, también lo que vienen siendo las carreteras, los puntos para llegar a la ciudad de Pátzcuaro. Jorge Gabriel Pita Arroyo, encargado del despacho del municipio de Pátzcuaro, una de las demarcaciones más visitadas durante el festejo de Noche de Muertos, reportó una ocupación hotelera del 80% hasta el momento. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Enmarcado en el Plan Michoacán y sin precedentes en todo el país, se construirá en esta entidad el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, que brindará atención a 6.500 niños michoacanos en riesgo de padecer retraso psicomotor. Y en otro tema habló sobre el avance en infraestructura hospitalaria. La unidad de hemodiálisis en Ciudad Hidalgo, estaré visitándola dentro de dos horas, que voy para allá. Yo creo que va muy bien, estaremos entregándola, como lo dije, a finales de este año. El otro tema es Apatzingán, va muy avanzado el hospital, ya llevamos un avance, yo le debo decir, del 90%. En el marco de la presentación del proyecto del Centro Regional de Desarrollo Infantil, cuya inversión es de 6 millones de pesos, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel Uchea Cuevas, entregó equipamiento para talleres de autocuidado de la salud a algunos centros de diversos municipios. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El sacerdote Gregorio López, conocido como Padre Goyo, aseguró que la exesposa de Servando Gómez, alias La Tuta, Ana Patiño López, hizo declaraciones sobre la posibilidad de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional protegen al presunto delincuente. Hay lugares donde curiosamente está blindado, van los autodefensas, van en búsqueda y hay ciertas áreas donde la Sedena está blindando que ahí no hay necesidad. La Sedena recibe una nómina millonaria, no tampoco, va a ser un general, un coronel, no sé quién sea, pero está trasladando a La Tuta de forma encubierta. Estuve con la información de la señora, con el que la está deteniendo ahora. El llamado Padre Goyo reconoció que ha recibido una serie de amenazas por sus declaraciones, pero aseguró que no teme por su vida. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, informó que en Michoacán la Federación trabaja con diversas asociaciones civiles y religiosas para mejorar la situación económica de las familias de las víctimas de la violencia y la lucha contra el narcotráfico. Con la comunidad de Patzingán, particularmente con el Padre Goyo, estamos trabajando muy duro con gentes de la comunidad que tienen no solamente una gran necesidad, sino que tienen todo el derecho a que las apoyemos. Particularmente me refiero a las viudas, a las abuelas de nietos que perdieron a sus padres y que hoy están organizadas en estas cooperativas. Aseguró que desde la llegada del comisionado Alfredo Castillo a Michoacán es evidente la disminución de los índices delictivos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Expertos de la Universidad Lasalle y otras universidades compartieron con alumnos, emprendedores y empresarios la importancia de dotar de habilidades a las empresas para evitar cerrar sus puertas, como lo hace el 80% de las 200.000 que son creadas anualmente a causa de mala planeación. Los consultores que se dedican o se enfocan especialmente a cada área, como puede ser la de mercadotecnia, finanzas, legal, procesos industriales, coaching, diseño, administración, capacitación y planeación estratégica. En base a estas consultorías se va también generando el plan de negocios, como ya lo mencionaba Jaime. Los nuevos emprendedores hicieron el compromiso de apoyar sus esfuerzos en manos de expertos para lograr los resultados esperados. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Con una inversión que supera los 40 millones de pesos para reestructuración en infraestructura de la presa Coincio, misma que se encuentra a un 93% de su capacidad, se ha logrado saldo blanco en inundaciones este año, declaró Augusto Caeré, titular de Loapas. Y afortunadamente, a estas alturas, aunque todavía no termina la temporada de lluvias, y las lluvias no se pueden terminar por decreto, podemos dar un reporte de que la ciudad ha tenido un saldo blanco en cuanto a inundaciones. El enlace federal de la Comisión Nacional del Agua, en Michoacán, Oscar Pimentel González, mencionó que de abril a la fecha se ha beneficiado a más de 40.000 morelianos con el programa Prevención de Inundaciones 2014, con la limpieza y desasolve de ríos, drenes y canales, informa Cuasar TV. El plan Michoacán, implementado por la Comisión para la Seguridad y Desarrollo del Estado, ha tenido un fuerte impacto en el combate de los grupos delictivos que operan en la entidad y ya comienza a verse reflejado en los delitos del fuero común. Reconoció Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Dijo que tan solo en el robo con violencia la incidencia se redujo en un 40% en comparación con el 2013. Campas Cifrián señaló lo anterior en el marco del banderazo de arranque del programa de incubadoras de microempresas urbanas, mismo que en su inicio beneficiará a 125 familias de la colonia Leandro Valle de Morelia, con la implementación de un huerto comunitario y camas de hortalizas, cuya comercialización de la producción estará a cargo de los miembros productores, informa Cuasar TV. Una crisis de seguridad como la que atravesó Michoacán tiene solución solamente si se es capaz de enfrentar los efectos de la violencia y se hace cumplir la ley, pero también si se identifican factores de riesgo para transformarlos en beneficio a la sociedad, afirmó Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Protección y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. En el marco de la instalación de la Mesa de Reactivación Económica en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de los sectores productivos y de la sociedad civil, el secretario de Finanzas y Administración Jorge Carlos Rodríguez Pueblita destacó que la violencia afecta a la economía, pero también viceversa.